¿Como? ¿A donde vamos? La hijita La hijita Es la hija Nos dejan hacer historia con ella Seguramente, no lo se Vale ¡Mirad! ¡Es la hijita! Hay que morir una foto No Ah si, es que esto no se como va No 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 ¡Es la pequeñita de la familia! ¡Que bonito! ¡Mamita! ¿Dónde estás? Madre mía. Aquí se le fue bastante la pinza. Hay una posición en la cual... Esta. Esta. Ver como corre. Me imagino claramente que iba a hacer esto. Y también tendremos un amigo... ...de este de roca. ¡Lol! ¡Qué putazo! Vale, sí. Ya sé cómo se hace. Ya sé cómo se hace. A esa puerta no sé cómo se le va a llegar, pero se va a llegar. O sea, la puerta es sin salida. Siempre intento quitar el ratón del medio para que sea más bonito. ¡Uy! ¡Oh! ¡No, no, no! ¿Y para qué quiero yo una puerta aquí? ¿A qué me puede explicar por qué quiero yo una puerta? ¡Ah! Vale, ya sé por qué quiero una puerta. Pues si no, no puedo pasar. Si no, no podemos pasar. ¡Oh! ¡Mira un blanco y negro! ¡A ver! ¡No puedo ir para abajo! ¡Ah! 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 A ver... ¡No! ¡Ah! ¡No te lo veo! ¡Amigo, ya lo veo! Ah, no, no Ahora sí Y ahora me imagino Que tendrá una forma En la cual Va a ser ¿Qué va a ser aquí? Mira, el puente Buah, el juego es increíble El dinero está bien invertido en este juego No Pues si yo me subo aquí Ah, vale Sí, 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 sí Está aquí A ver, que vibra todo ¿Cómo? Ahora sí me dejo Ahora sí me dejo subir Mi pregunta es ¿Cómo llego yo hasta allá? Desde aquí Pues esas escaleras no estaban funcionando antes Hostia, qué lío Deja de dar vueltas, niña Ya, santo, hazte matrino Nuestros hombres se alargan Mientras esperamos A quien merezca desempeñar Nuestro papel Tu madre te ha enseñado bien Pero aún queda mucho Por aprender El camino será duro Mas recuerda También nosotros Lo anduvimos Hasta luego Ahora le he puesto una voz Para que la niña le haga caso ¡Ostras! ¡Lol! ¡Ah! ¡Oh, qué guay! ¡Ostras! ¡Este es enorme! ¡Ay, mírala! ¡Que tiene su sombrerito! ¡Tiene su sombrerito! ¡No me lo creo! ¡Tiene su sombrerito propio! ¡Eh, pero usted está recogiendo! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Una foto! ¡Mírala! ¡Ah, no! ¡Una foto viene hecha! Bueno, da igual ¡Da igual! ¡Da igual! Quiero una captura, pero da igual ¡Da igual! ¡Es muy bonito! ¡Eh! ¡Precioso! ¡Al fondo! ¡Precioso! ¡Madre mía! ¡Sabéis que me estoy volviendo loco fuerte! ¡Oh, me está encantando! ¡La arboleda! ¡Se completa una transformación! ¡Uh! ¿Quién se transformará? ¡Por aquí, tiña! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Dio! ¿Qué es esto? ¡Uala! ¡Qué guapo! ¡No tiene nada que ver con nosotros! ¡Qué guapo! ¡Qué mecanica me acaba de encantar! A ver... ¡¿Cómo? ¿Cómo llego yo allá arriba? ¡Lol! ¡Ajá! ¡Ajoy! ¡Ajá! ¡Ajoy! ¡No! ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Mira! ¡Aquí! ¡Buala, chaval! ¡De 10! ¡De 10! ¡Pocos juegos hacen que me meta aquí en esto! ¡Ajá! 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 ¡Es precioso! ¡Y además con la niña pequeña! ¡Por el lado es el camino de la madre y por el otro es el camino de la hija! ¡Guau! ¡Qué bonito, tío! Tengo un poquito más de cierre, pero bueno... ¡Lo justo! ¡Hostia, un puente! ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Tienen puertas de las plantas! ¡Qué guay! Espérate que... ¿Qué apostáis a que la niña se va a hacer de abajo? ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Mira, mira, mira! ¡El hijo grande! ¡Oh! ¡Eh! ¡Se quedó pillado! ¡No! ¡Se pilló el juego! ¡No! ¡Se pilló el juego, increíble! ¿Quién lo había pensado con que este juego se hubiera pillado? ¡Se quedó pillado! ¡Qué tal! ¡Rápido, abre, Dios mío! A ver, es súper rápido Renudar ¡Renudar! Vale, vamos a pasarlo rápido por aquí ¡Se lió! ¡Se bloqueó! ¡Se bloqueó el juego, eh! ¿Dónde está el cubo de aquí? Y ahora esto es para allí ¡Tiene la cabra! ¿Qué voy a sacar de una captura para sin tocar nada? ¿Qué voy a sacar de una captura para sin tocar nada? ¿Qué voy a sacar de una captura para sin tocar nada? ¿Qué voy a sacar de una captura para sin tocar nada? ¿Qué voy a sacar de una captura para sin tocar nada? ¿Qué voy a sacar de una captura para sin tocar nada? ¿Qué voy a sacar de una captura para sin tocar nada? ¿Qué voy a sacar de una captura para sin tocar nada? ¡Gracias! ¡Gracias! y aquí no llevo me acabo de perder ¿cómo acabo de hacer este camino tan largo? sí, pero si quieres ir para arriba tendría que conseguir llegar hasta ahí porque si os fijáis esta parte de arriba mira dónde llega yo puedo conseguir colocarme ahí ahora le di la vuelta vale 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 la cosa ahora ah, que estoy a gira vale, vale, vale bien, bien, bien precioso el juego, eh aquí va otra vez la de la voz chicos, aquí vuelve la de la voz ahí va tres, dos, uno mucho ha esquecido más que uno aunque una elección termina otras muchas esperan nuestro espíritu está inquieto cuando compres tu cometido acogeremos tu regreso acogeremos tu regreso cuidame oh, mira tú que bien hola usted es como el otro ah, carajo ah, carajo ah, vale, bien, bien, bien y ahora es para allá yo sigo diciendo que le falta un poquito de cordura en la iluminación es un jodazo porque debería ser con el si lo haces con el con lo otro eso anda, mira quería hacer un corazón creo que nos queda un capítulo nada más imagina que se juntaron a los dos se vuelven a juntar lo sabía lo sabía lo sabía lo sabía es que era muy obvio el mirador un encuentro capítulo 14 no entiendo no entiendo que está pasando hola hola buenas tardes qué bonito ay qué bonito no entiendo no entiendo no entiendo en verdad en verdad estoy alucinando con el puto juego puedo llegar hasta aquí hasta arriba y ella también las dos llegan vale ay ay qué bonito ¡Ay, las dos juntas! ¡Ay, ya sale la madre! ¡Ahí venimos, no! Yo creo que la niña tiene que estar aquí. ¡Ay, ya sale la madre! No entiendo. 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 Lool, esto creo que ya es el final del juego. Adentro, chicas. Ah, este es largo, eh. Adentro, chicas. Adentro, chicas. Pero si yo toco aquí, ¿cómo llevo yo aquí? Ah, la madre estaba pulsando el botón. Ya lo pillé. La niña no iba a ir para esta, iba por el otro lado. Y ahora le abremos el camino a la madre. Y ya está. ¿Qué pasa ahora? Yo creo que este sí es el final. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ¡Suscríbete! 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 por saber pero bueno le voy a dar para atrás, no quiero, no quiero sacar, son cuatro son cuatro ay que bonito, me ha encantado, creadores, muchísimas gracias, de verdad, super bonito el juego así que chicos, espero que os haya gustado este juegazo, vamos a hacer otra parte más por lo que habéis visto, nos queda una parte más, justo nos llevó una hora, nos llevó una hora clavada así que nada, espero que os haya gustado este directo y muchísimas gracias a todos y si les gusta mi contenido, apoyarlo porque yo muchas veces no puedo hacer todo lo que quisiera pero otras sí y cuando estoy a tope a full ahí nadie me paga así que nada, muchísimas gracias y nos vemos esta noche venga, muchísimas gracias y recordad que esto tiene otra parte más venga, chao chao vamos a ver, chau vamos a ver, chau vamos a ver, chau Gracias por ver el video.